Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Faldemur, Agustín Villalba, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Terfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Rob Speer, Matías Bouno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Ríez y Forge135. De igual manera, un agradecimiento especial a los supergracias y superchats de LTP956, Fernando Quirós, OhMightyForward, Sebastián José Gajager, Frine Lucho y Beto16F84. Que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal, el cual te lo dejaré abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 21 Agujeros infernales Habían perdido por completo la noción del tiempo, y todo lo que les venía les parecía igual. En kilómetros a la redonda solo había arena, arena y más arena. A pesar de ello, Tony intentaba no perder los nervios y seguía conduciendo con la esperanza de llegar al mar, al condenado muro o algún otro lugar donde pudieran encontrar agua. En teoría, habían ido en la dirección correcta, aunque en las precarias condiciones en que estaban era presuponer demasiado. Para complicar más las cosas, comenzaban a estar escasos de gasolina. Solo llevaban dos bidones en la parte trasera y quedarse tirados en la mitad del desierto en medio de la nada no resultaba un futuro muy alentador. Fue poco después del amanecer del cuarto o quinto día cuando lo vieron. Se trataba de un inmenso cráter de gran profundidad y diámetro en medio del desierto, rodeado de miles de restos humanos. La mayoría estaba medio enterrados en la arena, y lo que podían contemplar era lo que el viento exponía de manera aleatoria dependiendo de en qué dirección soplara. Una vez más, y durante unos segundos, no supieron decir qué... Nada. Intentando digerir la escena que tenían delante. —¿Es eso lo que creo que es? —inquirió Tony. —Sí. Otra de esas absurdas brutalidades tan propias de los humanos. Los restos de alguna bomba lanzada sobre territorio africano para fumigar a los zombies. Que perenigraban en esta zona. —Ya. Una de esas cosas que se supone que nunca se hicieron, ¿verdad? La arena del desierto es perfecta para proteger las cosas de la erosión propia del aire. Y por lo que veo, entierra y desentierra los restos de esas pobres criaturas aniquiladas por la bomba. Y no es lo único. Allí a lo lejos se ven más agujeros. Aunque un poco más pequeños. Debieron derrojar todo lo que pudieron en un intento por exterminarlos. —Sé que experimentaron con diversas armas —explicó Mark intentando recordar cosas de sus tiempos en el cuartel como investigador. —Suerte tendremos si no acabamos muertos por radioactividad. —Es un gran cráter —dijo Tony intentando no preocuparse por las últimas palabras de su compañero. —Si en estos momentos es gigantesco, no quiero saber cómo fue en su momento. —¡Qué barbaridad! —Maldita masacre debieron de provocar. Los cuerpos que sucumbieron en la zona cero fueron desintegrados al instante. Estos huesos que vemos aquí son los pertenecientes a los zombies que estaban más alejados. Tony se acercó al borde del cráter y se asomó. Lo que vio casi le paró el pulso. —¡Mira esto! —exclamó sin acabar de creerse la escena. —¿Qué demonios es aquello? Abajo, a poco más de cien metros, se veía algo de movimiento. Aunque la sombra producida por el propio cráter les impedía adivinar de qué se trataba. Parecía un nido de víboras. —Déjame, voy a buscar una bengala al 4x4 —preguntó Tony. —No, no hace falta. —Dentro de unos minutos el sol se moverá y la incidencia de sus rayos nos permitirá ver lo que pasa por allá abajo —afirmó Mark. Tal y como había anunciado Mark, apenas quince minutos más tarde, el sol se desplazó lo suficiente como para ganar el terreno a la sombra que cubría medio cráter, permitiendo ver con claridad su fondo. —Allí abajo, atrapados por la arena, había cientos de zombies incapaces de coordinar sus cuerpos para escapar de aquella trampa mortal que día a día, mes tras mes, iba arrojando un poco más de tierra sobre ellos. Los más afortunados lograban trepar por encima de los otros. Los más débiles quedaban atrapados en la arena para la eternidad, ante la imposibilidad de poner fin a aquella agónica forma de no vida. —¿En serio qué más nos queda por ver, eh? —preguntó Tony, desolado. —No lo sé. —Me da miedo pensar en ello, ¿sabes? Con el 4x4, bordieron el cráter a toda velocidad para alejarse de aquel lugar de pesadilla, que ocuparía un lugar prominente entre sus terrores nocturnos. Conforme avanzaban, se fueron topando con otros cráteres similares. —¿En serio cuántas bombas debieron de lanzar estos desgraciados? —preguntó Tony, retórico. Así como a 100 kilómetros, el número de cráteres aumentaba a la arena, que al mismo tiempo disminuía. Deben estar alejándose de la zona más desértica del país. Aunque lo que más les llamó la atención fueron los restos de vehículos militares que comenzaron a aparecer desperdigados. Tanques, camiones, helicópteros e incluso algún que otro caso estrellado presentaba un paisaje post-apocalíptico que evidenciaba alguna batalla de grandes proporciones en el pasado de la que nadie había informado a la población civil. Sin acabar de salir de su asombro, retomaron el camino bordeando a los cráteres en silencio e intentando en vano descubrir cualquier indicio que les ayudara a comprender la escena. Transcurridos unos minutos, contemplaron varios barcos de guerra que permanecían semienterrados en la arena, algunos de lado y otros como si se hubieran ido a pique. —No entiendo nada. Mi capacidad de asombra hace tiempo que se ha visto sobrepasada —dijo Morg, incrédulo ante aquel nuevo mar de los sargazos. —Sí, por no hablar de la desinformación que nos rodea, ¿sabes? —manifestó Tony frustrado mientras reducía la velocidad del vehículo. —Ni recuerdo ninguna alusión a los noticiarios a una batalla de estas características. Ni comprendo qué hacen aquí esos barcos ahí tirados. —Bueno, yo tengo una ligera sospecha —dijo Morg, pasando bajo la sombra de uno de los inmensos navíos semienterrados bajo la arena del desierto. Fue entonces cuanto Tony notó que a pesar del cuidado con el que conducía el vehículo, embarrancaba. —¡Mierda! ¿Qué demonios pasa? —dijo al darse cuenta de que el auto perdía tracción y dejaba la rodar por la arena. —Tras varios intentos, Tony descendió del 4x4 entre maldiciones, notando al instante que la arena estaba menos compacta de lo habitual y bastante más húmeda. —Ve con cuidado cuando bajes del auto —advirtió Tony. —No me gustaría que te tragara las arenas movedizas si tuvieras que pasarte el resto de la eternidad perdido en las profundidades de este maldito desierto. —Morg no dijo nada. Descendió del 4x4 y rozó con su mano derecha la pistola que llevaba consigo, confiriéndole un valor más allá de la defensa personal. —¿Qué explicación puede tener todo esto? —dijo Tony mientras avanzaba sobre la arena húmeda, preocupado antes de ver la perspectiva de tener que volver a desplazarse a pie durante días bajo el sol del desierto. —Mark permaneció en silencio. Avanzaba poco a poco y observaba el lugar, hasta que a lo lejos vi un brillo, que en un principio atribuyó a un posible espejismo. —¿Toni? ¿Tienes los prismáticos a mano? —preguntó Mark, alargando su mano sin apartar la vista de aquel lejano brillo al sur de la posición en la que se encontraban. —No me lo puedo creer. Aunque no es normal si mis cálculos no me engañan. —¿A qué te refieres? —preguntó Tony intrigado. —Me temo que ya sé dónde estamos y qué sucede, mi estimado amigo. No estábamos tan perdidos como creíamos. —Bienvenido al canal de Suez. —¿El canal de Suez? —preguntó Tony sin creérselo. —Sí. O lo que queda de él. Queriendo o no, lo borraron del mapa a base de bombas, provocando que todos esos barcos se convirtieran en involuntarios monumentos a la estupidez humana. —¿Pero cómo es posible eso? —preguntó Tony sintiéndose algo estúpido por no parar de concretar sus malditas preguntas. —O bien se les fue la mano o bien hubo algún tipo de accidente en la zona —dijo Mark, reflexivo, sin dejar de mirar a su alrededor. —Levantaron arena suficiente como para devolver a la naturaleza lo que era suyo, ayudados por la chatarra en que debieron de convertir todas las naves que ahora están enterradas bajo nosotros. —No sé si esa es la teoría más absurda jamás formulada o si se trata de la acción más estúpida llevada a cabo por el hombre —señaló Tony. —Solamente son las consecuencias de usar armas de nueva creación tan poderosas, y más si no han sido testadas de forma adecuada. —Y tendremos suerte si no emplearon energía nuclear. —Bueno, ¿y qué hacemos ahora? —preguntó Tony de nuevo, asustado. —¿Corremos algún riesgo de contaminación, acaso? —Eso ya da igual. Creo que no nos queda más remedio que hacer el resto del camino andando. Aunque puede que tengamos suerte, no creo que estamos muy lejos del famoso Muro de la Vergüenza. Tony miró alrededor y suspiró resignado ante la idea de morir en aquel desierto por deshidratación, por la radiocribidad o por puro cansancio. De modo que se acercó al 4x4 a recoger provisiones y comenzó a caminar hacia Mark, quien hace un minuto que había iniciado su marcha, subiendo por una pequeña colina de arena formada por la base de lo que en su día debió de ser un orgulloso destructor de la marina norteamericana. —¡Vamos, Tony! —Cuanta más comida cargues, más te pesará ese mochilón que llevas a cuestas —dijo Mark, mientras se alcanzaba a lo alto de la colina y volvía a enmudecer por completo. Una vez más, la escena que contemplaba superaba a cualquiera que hubiera visto en el pasado, a cualquiera que hubiera podido imaginar o que su mente pudiera idear en la peor de sus pesadillas. Capítulo 22 Separación Tony no tardó en deducir que algo iba mal. A unos 10 metros de Mark podía contemplar el rostro de perplejidad de su amigo y cómo permanecía con la boca abierta y la mirada perdida. Preocupado, comenzó a correr colina arriba hasta alcanzar su cima y ver la escena. Allí, debajo de ellos, había la mayor congregación de zombies que había visto en su vida, esparcidos hasta más allá de donde alcanzaba la vista, apelotonados frente a una muralla kilométrica. —¿Cómo es posible? ¿Cuántos hay? ¿Cientos de miles? —preguntó por fin Tony. —No lo sé. Esto me supera. No podemos calcular lo que vemos, y se extiende a lo largo y ancho de toda la muralla. Aunque no son unos cuantos cientos de miles, son millones. —Puesto a matizar, apuntaría a que no es solo la mayor reunión de zombies, sino de seres bípedos, porque dudo mucho que alguna vez nos hayamos juntado tantos humanos para algo así. —He de advertir que ingenio no te falta. Reconoció Mark sin dejar de observar la muralla. Su mente se debatía entre encontrar una explicación racional a lo que tenía enfrente a él o planear qué hacer a continuación. Frente a ellos tenían el camino para abandonar aquel maldito continente, con el único problema de tener que sortear por el camino a varios millones de zombies. —Deben haber permanecido aquí años y años —iba teorizando Mark. Ese olor a pobredumbre proviene de ellos, secos y abrazados por ese sol. No entiendo cómo no se han descompuesto en todo este tiempo y desaparecido de una maldita vez. La muralla se extendía de norte a sur y dividida el terreno de forma uniforme con sus tres metros de altura y sus torres cada quinientos metros, con los restos de lo que en su momento debía de ser un foso y que ahora estaba repleto de arena. —No hay nadie. —Vivo, me refiero —dijo Tony—, ni en lo alto de la muralla ni en las torres. No se ve ni un alma. No me extraño. Dudo mucho que nadie pudiera soportar esa imagen de allá abajo sin volverse loco. Es como contemplar las entrañas del infierno. Entre el calor y ese condenado ronroneo, yo mismo estoy a punto de perder la poca cordura que me queda. En efecto, el ruido de aquellos seres retumbaba por toda la zona. Era como escuchar a las enfurecidas abejas de un panal traseras arrandeadas con fuerza. Un sonido sin interrupción y con una intensidad mucho mayor al de la habitual. —El ser humano es necio por naturaleza —reflexionó Mark, preocupado. —Eso que ves ahí puede ser el final de la humanidad. Hemos creado una auténtica espada de Damocles. Si por cualquier motivo ese ejército de no muertos lograra atravesar la muralla, todo se habría acabado. —¿Pero qué hacen ahí? —¿Cómo han llegado y por qué no se han ido todavía o se van? —preguntó Tony formulando su enésima pregunta. —Se sienten atraídos hacia nosotros, como los mosquitos por nuestra sangre —teorizó Mark secándose el sudor de la frente. —Son conscientes de que estamos del otro lado de esa muralla y tienen paciencia. —Supongo que saben que acabarán atravesándola, ¿no? —dijo Tony. —Siempre lo han hecho. —Siempre lo hacen y siempre lo harán. —Es como si el destino se riera de nosotros. Creamos fortalezas impenetrables y esas criaturas sin cerebro se dedican a atravesarlas. —Visto así, estamos bien jodidos —agregó Tony. —Lo peor es que no hacemos nada por arreglar la situación. —Me imagino a los primeros zumbis que llegaron hasta aquí atraídos por los pobladores de la muralla, acumulándose poco a poco ante la mirada de los vigilantes. Deberon de llegar uno tras otro atraídos por ese potente espíritu de manada sin precedentes en ningún otro ser vivo. —¿Y qué han ido desarrollando a lo largo de los años, evolucionando a un ritmo mayor al nuestro? —¿No les quedó otro remedio que subsistir? —En ocasiones me pregunto si no serán la última esperanza de la naturaleza por expulsarnos del paraíso que nos ofreció millones de años atrás. —Yo no lo habría expresado mejor. —Resumiendo, que ellos son el axante improvisado de la madre naturaleza, ¿no? —dijo Tony sin poder evitar la comparación. —Bastante sutil de tu parte. Sonrió Mark, antes de dirigir de nuevo sus pensamientos a aquella congregación formada a sus pies. Imagino que al principio los soldados los fueron eliminando poco a poco conforme llegaban, hasta darse cuenta de la inutilidad del acto en sí. Puede que incluso les lanzaran las bombas que originaron aquellos cráteres. Pero el caso es que al final debieron pensar que lo mejor era dejarlos abandonados. —¿Ah, sí, sin más? —Los debían controlar con cámaras. —Si te fijas, las hay por todo el perímetro de la muralla. —Todo eso está muy bien, pero ¿qué hacemos ahora nosotros? Parece que nos baste... con bajar, cruzar por en medio de ese ejército de zombies, subir al muro y regresar con los nuestros, ¿no? —Así de sencilla, sí. Respondió Mark. Tony levantó la cabeza e intentó hacerse una composición del lugar. El muro no era muy alto, pero parecía separar el continente africano de Asia y cerrar el paso a los zombies, que se limitaban a topar pasmados contra sus ladrillos mientras emitían su característico gruñido. —Están en tierra de nadie. No perciben vida y permanecen estáticos. —Iba razonando Mark mientras seguía contemplando la escena. —Si encontraran una abertura o consiguieran atravesarlo, la humanidad estaría perdida. Se lamentó, nervioso con solo imaginárselo. —Tenemos que escapar de aquí y alertar a las autoridades mundiales de lo que está sucediendo. —¿Tú en serio crees que no lo saben ya? —Es evidente que... —Al menos no las pertinentes. —Pues con nuestro currículum tenemos complicado que nos hagan caso, ¿sabes? —dijo Tony, recordando la manera en que habían salido de su país. —Puede que con los gerifaltes de España no tengamos opciones. Pero durante mi tiempo en bases americanas hice bastantes contactos. —Sin decir más. —Con Tony impresionado por lo que acababa de escuchar, comenzaron a descender. Mark agarró del brazo a su amigo y se aseguró de sujetarlo con fuerza. Al cabo de unos minutos, cuando se encontraban a apenas unos metros, se detuvieron. Su instinto de supervivencia parecía impedir a sus pies continuar avanzando. —Vamos, se dijo Mark alentándose, para adentrarse en medio de aquella jauría de muertos vivientes. Poco a poco, empujones se fueron abriendo paso entre ellos. Tony comenzó a temblar y tuvo que contenerse de las náuseas que le provocaba estar rodeado de aquellos seres. —Esto es asqueroso, murmuró Tony sudoroso, conteniendo tanto como podía la respiración para no percibir aquel asqueroso hedor. —Parece que algunos no se fían y nos intentan oler, y eso que a la mitad les falta la nariz, continuó susurrando Tony, incapaz de callar por culpa de los nervios. Pero Mark no decía nada. Arrastraba a su amigo a través de aquel mar muerto, abriéndose paso entre la multitud de empujones y codazos, intentando no llamar demasiado la atención de aquellas criaturas. Con temor en todo momento a ser descubiertos y recibir un mordisco fatal. A pesar de las muchas veces que habían estado cerca de aquellos seres repugnantes a lo largo de los últimos meses, aquello era algo nuevo. Era nauseabundo de tener que empujarlos y tocar su pobredumbre. Tony maldijo en varias ocasiones checkbar una camisa de manga corta como única vestimenta, ya que el simple roce le producía arcadas. Tras varios minutos eternos consiguieron avanzar unos metros. En ese momento Tony comenzó a plantearse si se presunta paranoia no tendría algo de realidad, al percibir algún que otro gruñido. —Nos están mirando bastante feo —pensó al creer ver algo de odio y rabia en los rostros de alguno de aquellos seres. —Tranquilo, es solo tu imaginación. Es solo la imaginación. Comenzó a repetirse mientras cerraba los ojos y agachaba la cabeza, encomendándose al destino. Y se recordaba a sí mismo que los zombies carecían de sentimientos. Aún así, sintió en varias ocasiones que los arandeaban al pasar, como si lo estuvieran empujando con sus cuerpos. Aunque estaba tentado de hablar con Mark, no sabía si de esa manera expondría su tapadera. Por lo que optó por callar. Sin embargo, pasados unos minutos levantó la cabeza y vio que su amigo sudaba más de la cuenta. Estaba preocupado. Tras cinco empujones más, Tony optó por no abrir la boca. Pero finalmente, no pudo evitarlo. —Tú también lo has notado, ¿verdad? —dijo, acercándose al oído de Mark de forma casi imperceptible. Mark se limitó a sentir con la cabeza sin girarse, con la mente puesta en deducir qué demonios estaba sucediendo. Cada vez eran más los zombies que se revolvían con violencia cuando pasaban por delante de ellos y que parecían mirarlos con odio. Era como si su tapadera se estuviera derritiendo como un cubito de hielo bajo aquel asfixiante sol del desierto. Lo peor era que no tenían otra opción que seguir avanzando, ya que detrás de ellos los zombies habían cerrado filas, bloqueando a cualquier posible vía de escape. Tres empujones más y un notable incremento en los decibelios de los gruñidos hicieron que Tony volviera a preguntar. Esta vez, en un tono un poco más alto. —Esto no pinta bien. ¿Qué hacemos? Pero de nuevo, Mark guardó silencio. —¿Alguna idea? —insistió Tony cansado de no obtener una respuesta. De repente, los zombies que tenían más próximos alargaron sus brazos e intentaron alcanzar a Tony que se salvó solo por la torpeza de aquellos seres y la falta de espacio. Sin embargo, tuvo que soltarse del brazo de Mark, quien al instante sintió un alivio en su extremidad, pues le volvía a circular la sangre. —¡Tony! —exclamó Mark al notar cómo perdió el contacto con su amigo, y desaparecía en medio de una nube de brazos que se cernían sobre él. Ávido hace carne. Durante unos breves segundos escuchó los gritos de Tony e intentó acudir al rescate, pero era imposible. Todos los zombies parecían haberse puesto en marcha hacia el punto donde se encontraba su amigo, transitando por espacios imposibles. Después, poco a poco dejó de escucharlo por culpa del murmullo de los malditos zombies. La escena que vio entonces le heló a la sangre. Uno de los zombies levantaba triunfante un brazo humano. Todo parecía indicar que estaban desmembrando a su amigo, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Nada. Capítulo 23 Preguntas sin respuestas Mark creyó estar viviendo una pesadilla. Esto no puede estar sucediendo. Se repetía una y otra vez mientras los zombies lo empujaban de un lado a otro, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Imposible, me niego a creerlo. Continuaba pensando como queriendo negar la realidad. Algo así no puede haber sucedido. Desesperado, se elevó un poco de puntillas por intentar ver la escena atroz que sucedía a pocos metros de donde estaba, con la esperanza de que se tratara de un error. Pero resultaba complicado poder vistumbrar algo en medio de aquella maraña de carne putrefacta. Fue entonces cuando creyó escuchar un grito ahogado. Desorientado con la cabeza dando las vueltas, dirigió la mirada a ese lugar de donde provenía el sonido. —¡Corre! —escuchó decir a una voz que parecía la de su amigo. —¿Tony? —¡Deprisa, la muralla! —continuó diciendo la voz. —¡No voy a dejarte! Fue lo único que logró decir Mark, sin saber si estaba alucinando por culpa del calor sufocante. Mientras por la cabeza de Mark pasaban todos los momentos vividos a lo largo de las últimas semanas con su amigo, y sin acabar de creerse lo que estaba sucediendo, se puso la mano sobre la frente para taparse del sol e intentar ubicar el origen de los gritos. Fue en ese momento cuando se fijó mejor en la escena, y se dio cuenta de que el brazo que había visto era demasiado oscuro como para ser el de Tony. Debía pertenecer a algún zombi. Podía ser incluso que del que lo sostenía. Aquello le desconcertó bastante, aunque no tanto como parecer ver a Tony de entre todos los zombis. Se estaba abriendo paso a empujones desplazándolos tan rápido como podía. —¿Cómo es posible? —dijo Mark incrédulo y con ojos llorosos. —Me alegra que para variar seas tú quien haga las preguntas ahora, ¿eh? —dijo Tony sonriendo. —No lo tengo claro. —Deberías de estar muerto. —Supongo. Pero lo que sí parece evidente es que estos zombis están cada vez más cabreados. —Pero tendrías que estar destrozado o descuartizado —adujo Mark incapaz de creérselo y con la cabeza dándole vueltas. —Puede que sea por haber ido juntitos y de la mano durante tanto tiempo antes de soltarnos. O que el sol les afecte, yo qué sé. —Mark intentó recuperar la calma para pensar con claridad. Había pocas cosas que odiara más que las preguntas sin responder. Y todo aquello carecía de lógica. La agitación de los zombis no tenía sentido. Estaba sucediendo algo que no alcanzaba a comprender, ya que algo estaba alterando más de la cuenta a las bestias. —Está bien. Vámonos a cuanto antes. Dijo por fin haciendo caso al consejo de Tony y comenzando a avanzar dando empujones a discreción sin importarles la reacción de los no muertos. Quince minutos más tarde lograron llegar a unos metros de la muralla. La zona más cercana estaba mucho más poblada de zombis, por lo que cada vez les costaba más avanzar. Tony aprovechó para coger su mochila y sacar de ella una cuerda. —¿Crees que no servirá de algo? —dijo Mark, observando a su amigo. —No veo ningún sitio donde atarla. —Entre los dos podríamos escalarlas y todos estos de aquí no se ponen muy tontos. —apuntó Tony mientras hacía hueco hasta llegar por fin a los pies de la muralla. —Por suerte el muro no es muy alto y tiene muchos salientes. —dijo, observando aquella pared desgastada por el paso del tiempo. —¡Sube tú primero! —le sugirió Tony. —Una vez arriba, me ayudas a subir. —Mark prefirió no discutir. Convenía pasar cuanto antes al otro lado, ya que los zombis estaban más nerviosos y agresivos que hacía unos minutos. Aunque lo que más miedo le daba era su mirada. Normalmente él no reflejaba ningún tipo de emoción, pero desde hacía unas horas percibió una especie de odio en sus ojos, algo que les otorgaba una dimensión distinta a aquellas criaturas. Mucho más siniestra y aterradora. Podían ser imaginaciones suyas y rogaba para que así fuera, porque de no serlo podría significar un nuevo peligro y avance evolutivo. En esos pensamientos estaba cuanto logró alcanzar la parte superior del muro. Lo hizo casi sin ayuda, aprovechándose de los salientes. Sudoroso y cansado, se agachó para tender su mano a Tony, aunque notó que los zombis volvían aproximarse hacia su amigo. Pero en vez de intentar destriparle o morderlo, se le imitaban a empujarlo contra el muro con sus cuerpos. —¡Mierda, se han vuelto locos! —chilló Tony. —¡Sujétate de mi mano y sube! —gritó Mark desde lo alto, preocupado por si lo asfixiaban. —¡Date prisa! ¡Cada que se vuelven más violentos! Tony hacía todo lo posible por apartarse de ellos, aunque hasta tres veces acabó empotrándose en el muro, empujado por aquellos cuerpos secos que parecían reaccionar con especial rabia hacia él, sobre todo un zombi sin brazos, que una y otra vez se le aproximaba y lo empujaba con su pecho. Tras varios minutos de caos absoluto, Tony logró encontrar un hueco, y sin pensárselo dos veces, agarró la mano de su amigo y trapó por el muro en apenas unos segundos. —¿En serio qué pesas? ¡Muy poco, eh! —bromeó Mark cuando tuvo a su amigo al lado. —Creo que me he vuelto claustrofóbico de golpe —dijo Tony mojado de sudor y con el corazón acelerado. —Algo está sucediendo allá abajo, y tengo el presentimiento de que no tiene nada que ver con nosotros. —Mark se asomó para contemplar a la inmensa muchedumbre que seguía sin calmarse. Fue en aquel momento cuando le vó los ojos y pudo verlo. Sobre la duna en la que hacía poco habían estado, había un tipo con actitud desafiante. Sin perder un momento, tomó los prismáticos de la mochila y lo vio con más detalles, sintiendo de alguna manera en su interior que se trataba del responsable de todo aquello. —Vayámonos cuanto antes —sugirió Mark con friedad. —Aquí se nos ha perdido nada. —Ya veo que has visto a nuestro amigo, ¿eh? —dijo Prespicastoni. —No creas que no lo he visto yo también, igual que él a nosotros. —Y parece que no nos tiene mucho cariño. —¿No vas a hacerme ninguna pregunta? —añadió Mark extrañado. —No creo que seas capaz de explicarme cómo se las ha ingeniado para poner a todos esos zombies en nuestra contra, ¿o sí? —Aunque puede que sean paranoias y solo sea un beduino que pasaba por aquí y se ha parado a contemplar el paisaje. —Interesante que para variar das respuestas y no formó las preguntas. —Ni la mitad interesante que esa mala leche que tienes cada vez que no encuentras respuesta para algo. —replicó Tony sonrindo. —Pues perdóname, estoy algo tenso. —No éramos conscientes, prometemos que estamos al borde de la extinción de la raza humana. —¿Quién sabe? —dijo Tony suspirando. —Puede que esos de allá abajo sigan evolucionando y se convierten en una especie mejor que la nuestra, ¿sabes? —De todas formas, tranquilo, no creo que tú te extingas. —Ya no creo que pertenezcas a la raza humana después de todo. —Mark guardó silencio. —Prefirió no contarle algo que se estaba temiendo desde hacía tiempo para no preocuparlo. —Pero las preguntas sin respuesta se estaban acumulando unas tras otras en su cabeza. —¿Por qué no había nadie en aquella muralla? —¿Quién era aquel tipo? —¿Cuándo se detendría la evolución de aquellos engendros? —¿Cuál era el origen de los nervios de aquellos zombies? —Y la que más afectaba a Tony. —¿Por qué demonios no lo habían destrozado minutos antes? Capítulo 24 Diario de Guerra Alan permanecía en lo alto de la muralla con la mirada perdida en el horizonte, intentando no fijarse en la tétrica congregación que tenía bajo sus pies, a apenas unos metros. Tenía que vigilarla y controlar el perímetro. Escuchar aquel tedioso sonido cultural y mandar reportes regulares sin nadie vigilando al vigilante. Procuraba prestar el menor atención posible a lo que sucedía en la base de la muralla. De vez en cuando, se giraba a ambos lados y comprobaba que el perímetro estuviera libre de la presencia de no muertos, pero se negaba a involucrarse más allá de eso. Al principio lo había hecho y estuvo a punto de perder la cordura. Hubo un momento que se dio cuenta de que todas aquellas criaturas habían sido seres vivos. Atrapados y algo no lo remediaba en aquella carcasa hasta el fin de la eternidad. Y aquello le provocaba una terrible sensación de vértigo. Se arrepentía de haber pedido aquel destino. Mucho. Se había dejado embriagar por la suma de dinero que le ofrecían y el ascenso de dos grados al regreso. Poco se podía esperar que aquella tarea tan simple pudiera resultar tan complicada. Vigilar a los zombies desde una muralla parecía fácil. Pero nadie le habló de la monotonía. De la soledad. O la psicosis que llegaba al cabo de unos días. Al contemplar de forma monótona aquel macabro espectáculo. Ni todo el dinero del mundo compensaba el trabajo. Había intentado ponerse cascos para no escuchar aquel sonido retumbante y enloquecedor. Pero los mandos no tardaron en descubrirlo y le cayó una semana de arresto. ¿Qué clase de guardia de mierda se supone que hace usted con unos cascos a todo volumen en los oídos? ¿Así piensa usted escuchar al enemigo? ¿Enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Esos asquerosos zombies? ¿Qué pretendían? ¿Que no escuchara una infiltración silenciosa por parte de los dos muertos? Durante un intercambio de guardia y mientras se fumaba un cigarrillo, un compañero le dijo que al principio hacía ya muchos años, los vigías se dedicaban a gastar munición disparando sobre los zombies, practicando puntería. El problema fue que no se dieron cuenta de que estaban creando un efecto llamado y que donde antes había miles, ahora había millones. Parecían estar conectados y sabían perfectamente dónde estaba la puerta de salida. Aquel punto se había convertido en una especie de lugar de peregrinación zombie donde se iban acumulando miles y miles cada vez, día a día, llegando desde todos los puntos de África. Alentados por la presencia humana en las murallas, acudían en peregrinación constante y silenciosa. Para acabar de complicar las cosas, comenzó a circular el rumor de que en una ocasión los zombies habían logrado crear tal montonera de muertos que empezaron a caminar sobre ella y a impedir la muralla. Se decía que aquella era la primera vez que habían logrado atravesarla y que, como consecuencia de ello, aquella noche acabaron con todo el campamento sobre el que cayeron. En verdad, Alan sabía bastante poco sobre la importancia de su misión allí, aunque la culpa, en el fondo, no era suya, sino de quienes lo habían enviado a aquel lugar para vigilarlo. El trabajo de selección que llevaban a cabo no era demasiado laborioso. Aceptaban a casi cualquier voluntario sin importar mucho su entrenamiento. Por un lado, eran muy pocos los que se presentaban para aquel ingrato trabajo y, por el otro, no consideraban que se requirieran demasiados dotes para llevarlo a cabo. Por la labor de vigilancia era importante, vital. Si bien era cierto que pocas veces pasaban cosas, cada dos o tres años sucedían. Y en ese momento era conveniente a quienes patrullaban en la muralla estuvieran atentos o su posible negligencia podría tener consecuencias serias. Una de las veces en las que la suerte no acompañó fue en los 90, cuando un pequeño movimiento de guerra vio un hueco en la muralla por el que penetraron miles de los zombies. El soldado de guardia a unos 300 metros del lugar no estuvo atento y para cuando se quiso dar cuenta, la brecha era ya tan grande que no pudo acabar con todos los zombies que habían entrado. Por suerte, contaban con la inestable ayuda del gobierno de Israel, cuyo ejército en aquella ocasión logró frenar la embestida zombie y crear de paso un conflicto político de grandes dimensiones entre los judíos y los gobiernos encargados del control de la muralla. De nuevo se puso en entredicho quién debía estar al mando, ya que Israel no veía adecuado que aquella peligrosa espada de Damocles y tan cercana a sus territorios no estuviera controlada directamente por ellos. Otro de los incidentes más notables aconteció en 1995, cuando un tanque con bandera egipcia apareció de la nada con la Santa Bárbara hasta los topes. El soldado que controlaba la muralla en esa zona tardó en reaccionar, al no tener muy claro cómo proceder. El protocolo de actuación que se disponía estaba enfocado a evitar que los zombies pasaran, pero no indicaba qué hacer en el caso de los humanos. Hasta el momento los pocos supervivientes que habían logrado acercarse a la zona eran devorados de forma sistemática por los zombies, los cuales servían como perfecta vanguardia defensora contra cualquier posible intruso vivo, de modo que pocas decisiones habían que tomar en relación a los pobres desdichados que intentaban buscar su libertad dirigiéndose hacia la muralla. Pero, ¿qué hacer con respecto a un tanque? El soldado Robert dio el alto con el mando, ya que resultaba imposible que le escucharan desde la distancia a la que se encontraba. Cuando estaba a punto de ponerse en contacto con los mandos para avisar de lo que estaba habiendo, el tanque topó con los primeros zombies, lo que hizo que Robert aguardara para ver qué sucedía. En un principio, el vehículo aplastó sin concesiones a los primeros, pero no tardó en encontrar algo de resistance en las zonas donde estos eran más numerosos. Fue entonces cuando por la inestabilidad del propio vehículo del contacto con aquella compacta masa de huesos, el tanque comenzó a inclinarse, perdiendo poco a poco su estabilidad, hasta volcar y quedarse boca abajo. La suerte había resuelto su dilema, pensó Robert, y ya no sería necesario molestar al teniente, que odiaba ser despertado en mitad de la siesta. Segundos después, Robert volaba por los aires y aterrizaba a algunos metros de la muralla con el cuello partido. Los ocupantes del tanque, conscientes de su condición de muertos en vida y atrapados en aquel vehículo, decidieron vaciar todo su arsenal contra aquella maldita muralla, reventando buena parte de su perímetro. Una nueva marcha a zombies se puso en movimiento y, como consecuencia de esta, otro acampamento de soldados fue arrasado por los miles de zombies que lograron llegar hasta él. Fue necesaria la intervención inmediata de las nuevas unidades de helicópteros Apache para reducirlos. Pero de nuevo la naturaleza, caprichosa, decidió tomar partido y lanzó una terrible tormenta de arena que derribó todos los aparatos. Algunos de sus ocupantes lograron abandonar los helicópteros para dar con una muerte aún más cruel y dolorosa a manos de los zombies, que veían la carne caer de los cielos empaquetada de forma con un paracaídas. En aquel caso, la infantería fue quien arregló la situación, evitando un nuevo conflicto diplomático con Israel. A lo largo de 1996 y 1999 se llevaron a cabo varios intentos terroristas por acabar con la muralla, motivo por el que se dobló la vigilancia y se cumplieron los destacamientos militares situados más allá. Solo hubo tres o cuatro incursiones que lograron penetrar la muralla y causar algún otro daño de relevancia. Una vez relajado el nivel de incidentes, y tras varias reclamaciones multimillonarias por parte de los militares norteamericanos, que volvían a sus casas completamente desquiciados por su estancia en tierras africanas, se decidió poner en marcha un sistema de defensa automatizada mediante la ubicación de cámaras que, por control remoto, controlaban el perímetro de la muralla. Aquella medida no tardó en revelarse como un auténtico desastre. Para frustración del alto mando militar, daba la sensación de que los condenados zombis estaban destinados por naturaleza a infiltrarse en cuanto se les presentaba la más mínima oportunidad. Eran como el agua, que aprovechaba cualquier resquicio para filtrarse, como una regla de tres agregada a las leyes de Murphy, según la cual se había un fugaz fallo, por pequeño que fuera. Ahora, en las instalaciones los zombis no emplearían por osmosis simpática para iniciar su particular y característica marcha sobre el campamento de turno. Y si no eran ellos, eran los terroristas que anulaban los sistemas para intentar escapar del continente, o simplemente para destruir la muralla. De modo que entre 2000 y 2003 hubo un fuerte incremento de actividades terroristas, que hicieron que se volvieran a destinar soldados a las murallas, combinados esta vez con distintos sistemas de vigilancia como infrarrojos, focos de primera generación, un fosa de algunas fosas, o torretas defensivas. De nuevo todo parecía ir bien hasta que llegó 2005, cuando la naturaleza de nuevo decidió hacer de las suyas iniciando una tormenta como no recordaba a nadie haber visto jamás en la zona. Lo que empezó como un fuerte viento a primera hora de la mañana, acabó convirtiéndose en un terrible huracán, que puso a prueba la resistencia de la muralla, y la moral de las tropas, que no lograban ver absolutamente nada, ni siquiera empleando sus sofisticados visores implementados en todo tipo de sistemas de visión nocturna a distancia o infrarroja. En cuanto se ocultó el sol, en medio de una noche sin luna, repleta de nubes y con una visibilidad nula gracias a la arena levantada por la tormenta, una parte del muro cayó de repente por la falta de mantenimiento de la embestida del viento. De inmediato, los hombres iniciaron su marcha penetrando por el hueco en dirección a los campamentos cercanos. El campamento acuario fue el primer en caer. En medio de aquella tormenta, las tropas intentaron evitar que los barracones volaran por los aires, seguidos de sus vehículos mensijeros, que eran alzados varios metros a lo alto para ser devueltos con fuerza contra los techos de... Uralita. Un jeep reventó por completo el barracón principal, mientras los helicópteros eran arrastrados por el viento de un lugar a otro de la pista como si de simples coquetes se trataran, y se estrellaban contra la verga exterior, llevándose parte de ella en su deriva. Tras varias horas con los soldados intentando minimizar los daños con el campamento, y cuando el cansancio hacía mecha entre todos ellos, la horda hizo acto de presencia. Tardaron bastante tiempo en detectar el primero de los zombies, y para entonces, ya era demasiado tarde. Los campamentos Géminis y Capricornia fueron los siguientes en caer. Por suerte, los mensajes de la presencia zombie en la zona sur, evitaron la sangría inicial. Advertidos, les esperaron con un amplio sistema de defensa que logró aniquilarlos. Por desgracia, aquello hizo que se confiaran, y cuando todo parecía estar controlado, el campamento Leo fue atacado de repente por una segunda horda. Supusieron que solo había una brecha en la muralla, y todos los esfuerzos se concentraron en aquella zona. Pero la tormenta había destrozado dos zonas más situadas al norte, y uno de los campamentos. De nuevo, se vio sorprendido cuando los zombies aparecieron de la nada. Numerosos soldados aparecieron en aquel nuevo incidente. Muertos. Lo que provocó que entre las fuerzas aliadas empezaran a surgir numerosos debates internos sobre lo que se debía de hacer con la muralla. ¿Qué necesidad tenían países como Australia, Gran Bretaña, Japón, y más que ninguno otro Estados Unidos de mantener estos destacamentos allí? Sobre todo cuando la Unión Europea era la más interesada en que aquellos zombies no escaparon del continente africano. O cuando había un país como Israel que ya había sido postulado con infinidad de ocasiones para encargarse del lugar. Así que después de numerosas discusiones y tras media década de negaciones y también de negociaciones eternas e infructuosas, las tropas aliadas iban a abandonar el lugar y casi sin previo aviso. No se hablaba de otra cosa en los campamentos aliados asentados a lo largo de la muralla durante 25 años de custodia. Alan echó un último vistazo más allá de la muralla y con disimulo sacó una foto con su móvil a aquella congregación masiva de zombies. Estaba terminantemente prohibido tomar instantáneas, pero desde luego valía la pena. No sabía que era peor sin recordarlo o que no lo creyeran cuando le contara su regreso. Alan, date prisa, le gritó su compañero al pie del jeep. O es que te has enamorado de algunos de esos engendros y te lo quieres llevar a casa como recuerdo. Sí, ya voy, dijo Alan mientras escondía el teléfono. Las tropas americanas abandonaron la zona sin dar importancia al informe de inundaciones en el Mediterráneo y se regruparon para marchar a su país en la zona sur de la península de Sinaí donde les esperaba la quinta flota para embarcar. Los israelíes tardarían tres días en llegar a la muralla, es decir, con dos días de retraso para poder hacer algo y prevenir el desastre que estaba por llegar. Casi de forma consecutiva en menos de una semana tuvieron lugar dos hechos que cambiaría por completo la paz de la tierra, dos hechos que inclinarían la balanza del lado de los zombies y quién sabe si fuera para siempre. Capítulo 25 A través de la muralla Sabra no podía dar crédito a lo que acababa de ver. Una vez más sus odiados compañeros de viaje se les habían escapado. Llevaba semanas detrás de ellos persiguiéndolos por todo aquel condenado país y por fin, cuando creía tenerlos atrapados, lograban escapar de nuevo. Le había costado mucho dar con ellos, sobre todo al principio, cuando logró escapar por los pelos de la base militar del Puig Major, donde su repentina transformación en zombie había creado un gran revuelo. Gracias a ello, una vez logró controlar sus instintos más básicos, pudo retomar el control de su mente y huir aprovechando la confusión, sin tener muy claro en ningún momento qué era lo que le había sucedido ni por qué. Durante la primera semana llevó a cabo varios asesinatos con los que logró aplacar sus ansias de devorar humanos. Aquella era la única pega de su nueva condición zombie, ya que desde su punto de vista el resto eran ventajas. No necesitaba dormir ni ingerir alimentos y respiraba por pura simpatía, ya que descubrió que era algo que tampoco precisaba. Era también inmune a las enfermedades, no se fatigaba al correr y notaba que tenía los sentidos más desarrollados de lo habitual y que había desarrollado otros nuevos. Aquello último le llamó la poderosamente la atención, era capaz de sentir cierta conexión empática más allá de la habitual con los restos de los zombies, como si tuviera un vínculo invisible con ellos, como si se pudiera comunicar con el pensamiento y transmitiera sus emociones también hacia ellos. Era una especie de sentimiento agregario hacia aquellos seres que iba más allá del que nunca había experimentado sin ningún ser humano. No es que sintiera nada especial hacia el resto de aquellos seres, pero se sentía integrado dentro de una comunidad invisible, con un sentimiento común de preservación, de la especie y aniquilación de aquella plaga que eran los humanos, seres autorregidos como especie dominante del planeta, hacia la que también parecía sentir una especie de simpatía que no alcanzaba a comprender. Además, aunque no podía ver con los ojos del resto de los zombies, si se esforzaba, podía percibir cosas a través de ellos, incluso estando a kilómetros de distancia. y lo mejor era que veía que podía desarrollarlo mucho más con la práctica. No es que fuera el tuerto en el país de los ciegos, estaba en un país de ciegos y él tenía prismáticos, microscopios y telescopios, y por si fuera poco, podía ver bastante bien en la oscuridad. Como no, llevó a cabo todo tipo de experimentos empíricos con el fin de comprobar los límites de sus nuevas habilidades, meter la cabeza bajo el agua para determinar si podía prescindir de respirar, infligirse todo tipo de heridas, al cabo de un tiempo acabó concluyendo que era inmortal, a menos que le reventaran la cabeza. En el otro lado de la balanza estaba la gran deuda que tenía que pagar por su recién adquirida condición, vivir a merced de sus instintos. El ansia era uno de ellos, pero la sede de venganza era otra, y más todavía hacia aquel tipejo llamado Mark, que además amenazaba la existencia de los suyos. Tuvo que hacer uso de los pocos contactos que le quedaban para descubrir qué les había sucedido a aquellos dos desgraciados tras separarse de ellos en el alto de Puyo Major. Los habían conducido hasta el norte de África, donde habían sido abandonados a su suerte para que perecieran de sed o a manos de los zombies, pero sabía que seguían vivos. Los sentía, podía notarlo gracias a aquellos nuevos sentidos que poseía, de modo que en él recaía la sagrada misión de acabar con aquella amenaza, en especial con el pretencioso de Mark, un tipo que hacía que él no fuera único en su especie y que ponía en peligro su liderazgo entre los zombies, de modo que puso rumbo hacia África en una barcaza junto a uno de esos grupos de ricachones que iban a pasar unos cuantos días al continente en busca de emociones fuertes, como llevar a cabo cacerías con la finalidad de colgar un par de cabezas de zombies como trofeos en la pared de la mansión. Solían ir acompañados por unas escoltas armadas hasta los dientes y bien entrenados en la lucha contra zombies que eran los que en realidad se jugaban la vida en aquellas expediciones. Durante todo el viaje estuvo tentado en acabar con aquella pandilla de snobs pretenciosos e indignos de seguir respirando, pero decidió no arriesgarse y perdonarles la vida. Una vez en África se separó del grupo y se adentró por su cuenta en el desierto rumbo al este, hacia donde sentía la presencia de sus enemigos. Al principio le costó mucho percibirla, ya que en aquel lugar el número de no muertos era mucho mayor que en Europa. Gracias a ello, en un par de ocasiones tuvo intensos dolores de cabeza. Parecía como si estuviera a punto de reventarle, pero poco a poco se fue aclimatando a cuanto le rodeaba y notó como sus poderes sensitivos se iban expandiendo. El sentimiento gregario que le unía era un vínculo muy especial, la mayor de sus posesiones y allí era extremadamente potente. Le llamó la atención la evolución de todos aquellos zombies, no eran tan torpes como en Europa y en cierto modo percibía como si incluso tuvieran algún tipo de emociones, aunque parecía limitarse a la rabia, ira y odio. Tal vez por eso le resultaba tan sencillo controlarlos, porque era capaz de experimentar mejor que nadie aquellos sentimientos y porque pocas cosas habían cambiado dentro de él en su transición de humano a zombie. A lo que demonios fueran aquellos momentos. Al cabo de unos días llegó hasta el Cairo, aquella fue la vez en que notó más cerca a sus dos presas. Lo sentía apenas a unos metros, en el río, cuando de repente el infierno sobrevino. No tenía muy claro cómo, pero se vio inmerso en mitad de un tremendo incendio que amenazaba con devorarlo todo. A su alrededor, cientos de zombies eran atrapados por las llamas, mientras él intentaba escapar desesperado de morir calcinado. Hasta en tres ocasiones tuvo que revolcarse por la arena de las calles para apagar las llamas prendidas en sus ropas, que terminaron por desfigurarle uno de los brazos. Fue entonces cuando decidió tomar la iniciativa y empezó a correr hacia el incendio para de esa forma llegar hasta el río y zambullirse con sus aguas. Necesitó algunos días para recuperarse por completo de las heridas. Eso le ayudó a comprobar que todavía quedaba una parte de humano en él. Aunque no supo si agradecerlo o no, pues lo hacía más vulnerable. Y de nuevo, convencerlo a persecución río abajo. Tardó un tiempo en llegar, hasta donde parecían emplazados aquellos dos tipos una isla en mitad del Nilo. Aunque en esa ocasión el problema fue abrirse paso entre la marabunta de zombies que bordeaban el río, permanecían inmóviles como pasmarotes. ¿Por qué no se lanzaban al agua y hacían algo? Frustrado. No comprendía que no permaneciera siquiera en lo más sondo de su mente el más mínimo resquicio de inteligencia. No podía dejar de preguntarse para qué querría la naturaleza unos soldados exterminadores como aquellos, carentes de pensamiento y con menos capacidad de comprensión que una ameba. Suponía que sería para que no repitieran los mismos errores que sus predecesores. Cuando por fin alcanzó la orilla, tuvo el tiempo justo para evitar el choque con los restos de un vajel calcinado que flotaba a la deriva procedente del norte. Estaba el destino empeñado en que no llevar a cabo su venganza. Miró Nilo arriba y vio como aquello había sido solo una avanzadilla. Tras los restos iniciales vinieron muchos más, tantos que acabaron por formar una especie de presa que a modo de puente fue utilizado por aquellos desdichados para caminar sobre él. Un poco de compañía no me vendría mal, pensó Zafra mientras cruzaba animado. Pero una vez más, llegaba tarde y sus dos presas justo arrancaban el motor de un todoterreno al otro lado del río. Desde luego, están resultando más escurridizos que una serpiente embadurnada de aceite, pensaba entre maldiciones. Habiendo perdido gran parte de su destreza humana, tuvo que hacer todo tipo de virajes para poder manejar uno de los vehículos dejados atrás por sus dos perseguidos. El rastro cada vez parecía más fresco y el destino pareció aliarse con él cuando vio el vehículo que conducían sus presas tirado en medio de la arena. Ya no podían estar muy lejos, aunque desde hacía bastante tiempo sentía un fuerte dolor de cabeza que no lograba asociar con nada experimentado en el pasado. Fue al llegar a lo alto de una duna cuando pudo identificar su origen. Estaba siendo asaltado por una sobresutosis, una sobresaturación de ondas, fruto de los millones de zombies que se agolpaban un poco más abajo. Era un espectáculo maravilloso, un prodigio de la naturaleza y por si fuera poco, sus dos odiados enemigos estaban por fin a su alcance. Se concentró al máximo para que aquellas hordas de no muertos apreciaran a Mark y a Tony, pero falló dos veces. Pudo alterar la pasividad de los zombies induciéndoles a atacar, pero una vez más, aquellos dos desgraciados demostraron tener más vidas que una legión de gatos, aunque con dificultades consiguieron alcanzar la muralla antes de ser desmembrados, o entonces cuando desde la distancia comprobó que la figura de Mark se detenía en lo alto de la muralla y dirigía su mirada hacia él. Su enemigo permaneció inmóvil durante unos segundos, en los que no estuvo seguro si lo habría reconocido. En medio de una inmensa rabia arrodillado y golpeando la arena con sus puños comenzó a maldecir y proferir todo tipo de insultos los que aún le vinieran en la cabeza. Una vez más, sus presas se alejaban de él y era muy probable que en aquella ocasión fuera para siempre. Al cabo de unos instantes, cuando el sentimiento de rabia comenzó a desvanecerse, con la noche cayendo sobre el río desierto, Zafra se dio cuenta de que todo lo realizado a lo largo de las últimas semanas la había conducido hasta un fin mayor que tenía justo frente a él. Por no decir a sus pies, se levantó y contempló el rostro de su ejército, el mayor que un general hubiera tenido en su disposición en toda la historia de la humanidad. Ahí estaban, millones de muertos caminando sin rumbo a la espera de que llegara alguien como él y que les guiara hacia el objetivo final, la muerte de todos aquellos condenados humanos, incluyendo a Mark y a Tony. Y solo había una maldita muralla de apenas tres metros de alto, interponiéndose en su destino. Capítulo 26 Pasados por agua Mark y Tony habían logrado llegar a la zona del lago Bardawil, una especie de tierra de nadie en la que se había convertido aquella zona de la península del Sinaí desde la plaga zombie de 1985. Al atravesar la muralla les había llamado la atención que estuviera abandonada y sin vigilancia de ningún tipo. Aunque más extraño les resultó encontrarse de repente a numerosas patrullas de soldados israelíes que parecían ir a toda velocidad hacia aquella barrera artificial de piedra. Cuando alcanzaron el lago Bardawil, dedicaron todos sus esfuerzos a intentar hacerse con una embarcación clandestina con la que abandonar por su cuenta el norte de África. Mark tuvo que hacer uso de todos sus contactos telefónicos en la embajada norteamericana para conseguir que le hicieran llegar algo de dinero aunque no se fiaba de nadie. No sabía hasta qué punto su existencia se había convertido en un inconveniente para los altos mandos militares. Una vez en el puerto, les llegaron todo tipo de rumores a los que preferieron no hacer mucho caso hasta poder contrastar la información de manera adecuada. Todo parece indicar que había acontecido algún desastre de grandes proporciones relacionado con los zombies. No dejaba de oír la palabra mauhata, que por lo que pudieron deducir significaba algo así como oleada. Allí está nuestra barcaza, dijo Tony señalando hacia el embarcadero. ¿Estás seguro de que es la mejor opción? Preguntó Mark viendo a su amigo demasiado emocionado ante la idea de embarcar y alejarse del continente. El tiempo no tiene pinta de mejorar. Tony elevó la mirada y observó el cielo. Debían ser las tres de la tarde y estaba tan oscuro que daba la sensación de que la noche estuviera a punto de cernirse sobre ellos. Sin embargo, no vaciló y se subió de forma apresurada cuando temiendo que su pequeño compañero se arrepintiera y preferiera buscar alguna otra opción. Pasó lo inevitable. De modo que marcaron y pusieron en marcha aquel bote movido por un motor ligero, con una pequeña bodega de carga y un camarote superior junto a la cabina de mando con un par de camas y un escritorio. Con cierta nostalgia ante la idea de abandonar aquel lugar para siempre, echaron un último vistazo hacia atrás para contemplar el puerto. Lo que vino a continuación bien podría haber sido la madre de todas las tormentas, o así la consideraron Mark y Tony desde aquella pequeña embarcación convertida en un enemigo aún más feroz que los zombies. Con sus escasos conocimientos de navegación, mantener a flota aquella lata de conservas estaba más en manos del destino que en las suyas propias. No tardaron en perder la orientación, inmersos como estaban en aquel terrible temporal. Transcurrieron un par de días antes de que la tormenta comenzara a amainar y la embarcación fuera por fin arrojada a tierra firme. Mareados y con ausias, vieron lo que parecía el paseo marítimo de alguna ciudad con numerosos edificios trebados. Les costaba ver algo ya que una intensa niebla lo inundaba todo. A ver si en vez de en el norte de África estamos en Londres, bromeó Tony. Mark no dijo nada. Se sentía desorientado y con todos los sentidos indicándole que algo iba mal, que algo no cuadraba en aquella escena. Al cabo de unos minutos la niebla se despejó un poco, lo que hizo que pudieran ver un enorme portaaviones volcado a apenas unos metros de la orilla. Debe de ser una broma, dijo Mark sin acabar de creérselo. ¿Otro portaaviones destruido? Es nuestro si no. Estamos condenados a encontrárnoslos en nuestro camino, ¿sabes? Respondió Tony también con cierta incredulidad. Tras caminar unos pasos, escucharon un grito a sus espaldas. Se giraron con rapidez y vieron como a lo lejos un grupo de zombies atrapaba a una joven y comenzaban a devorarla. Con fruición. Parecía que una de las pocas supervivientes de aquel lugar había dejado de serlo. En serio, estoy cansado de ver ruinas y zombies, dijo hastiado Tony, que se veía de nuevo atrapado en aquel lugar. Este paso nos... Me acabaré contagiando a Chú también. Mark no hizo nada y continuó caminando. Había algo en todo aquello que seguía sin encajar, pero no tenía muy claro qué era. Había destrucción allá donde mirara, incluso rastros de incendios recientes, lo que no se correspondía con el perfil de lo que habían estado viendo hasta aquel momento en el resto de África. Además, por aquel paseo marítimo, cada vez que la niebla se despejaba un poco, observaban la presencia de zombies activos y acechantes, lo que no era habitual. Ni se te ocurra soltarme la mano, ¿quieres? Avisó Tony, asustado, al ver aquella cantidad de alimañas que deambulaban por los alrededores. ¿No te das cuenta de que aquí falla algo? Preguntó Mark. No sé a qué te refieres. Esos zombies no son como los que hemos visto hasta ahora. Visten diferente. No son tan oscuros. Mark iba reflexionando en voz alta aquello, lo cual le solía ayudar a hacer deducciones, aunque esta vez parecía que algo dentro de él se negaba a aceptar la realidad. Fue entonces cuando tras una fuerte ráfaga de viento, la niebla se disipó y dejó entrever una inmensa estatua rota en el suelo. Era una escultura humana de bronce de unos siete metros, tumbada y con el brazo derecho señalando al cielo. No puede ser, balbuceó Tony. ¿Estamos en España? Es la estatua de Colón. Estamos en Barcelona. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí? Preguntó Tony contemplando los restos caídos de aquel simbólico monumento barcelonés. Interludio. La historia se repite. La creencia popular de que el Mediterráneo estaba libre de sufrir un maremoto no dejaba de ser eso. Una leyenda falsa. La principal causa de los maremotos reside en los sismos submarinos. Y en el Mediterráneo existen varias zonas potencialmente tsunamigénicas, fruto de las cuales fue, por ejemplo, la ola de casi dos metros de altura que cayó sobre las costas de las Baleares y hundió más de 70 barcos el 21 de mayo de 2023. Consecuencia de un terremoto que se registró en la costa argelina apenas media hora antes. Además, no hacía mucho, el 31 de diciembre de 2002 una ola mucho mayor de unos 10 metros había acabado con los edificios de primera línea de playa en la isla de Stromboli situada al norte de Sicilia. Por ello no tardaron en iniciarse varios proyectos científicos para poder detectar la probabilidad de formación de tsunamis en el Mediterráneo. Aunque el bajo presupuesto hizo que apenas se avanzara en ese camino de haber seguido en marcha la investigación la humanidad no hubiera sufrido un ataque tan devastador como el que acondenció en 2010. Pero esta vez el peligro no tuvo su origen en ninguna de las diversas zonas unamigénicas ni en un corrimiento de tierra submarino. El problema vino originado por el milenario e hiperactivo volcán Etna que hace nada menos que 8000 años ya había entrado en erupción lo cual causó el desprendimiento de su cono y provocó un cataclismo de enormes proporciones como consecuencia de una ola de 40 metros de altura que se había propagado por el Mediterráneo a una velocidad de 700 kilómetros por hora llevándose por delante la mayoría de las aldeas neolíricas cercanas. Como aquella vez el volcán se había puesto en marcha de nuevo y provocó un desprendimiento tan grande que una inmensa ola de alrededor de 20 metros erigió cual diosa de la muerte y la destrucción arrastrando todo cuanto encontró a su paso la costa occidental mediterráneo quedó asolada por completo. No se pudo hacer mucho a pesar de que algunas localidades costeras pudieron ser avistadas y avistadas con tiempo. Corcega y Cerdeña quedaron anegadas en su totalidad y arrasados por el impacto inicial mientras que ciudades como Barcelona Marsella o también el Principado de Mónaco sufrieron el golpe inicial de aquel cataclismo pero lo peor vendría más tarde cuando los muertos millones de ellos comenzaron a levantarse uno tras otro esta vez si era el apocalipsis Barcelona fue una de las ciudades españolas que más sufrió la embestida de la ola junto a otras localidades menores cercanas como Sirges Cornella Badalona Mataro o Lloret de Mar la ola llegó arrasó millones de vidas y se fue la orografía natural de la ciudad Condal ayudó a evacuar el agua ya que se fuera drenando en gran parte por sí sola aunque cuando los servicios de rescate hicieron acto de presencia se encontraron con una vieja pesadilla de la que nadie les había advertido los muertos empezaban a volver a la vida el caos inicial fue desproporcionado el pánico cundió entre la población que no tardó en olvidar todos los protocolos que les habían enseñado a lo largo de los últimos 25 años sobre luchar contra los zombies frente al uso de la razón contra aquellos seres carentes de inteligencia volvió a imponerse el egoísmo y el separatismo cada comunidad autónoma funcionó casi como un estado independiente no se compartieron recursos ni información por lo que en poco tiempo el número de no muertos superó las cifras de la primera invasión además para empeorar más las cosas no tardaron en observar que aquellos seres parecían más diestros caminaban más deprisa e incluso daven la impresión de ser más feroces desde el gobierno central español y la defensa europea se barajó en varias ocasiones el uso de armamento nuclear en las principales zonas costeras afectadas por la ola con la idea de aplacar con rapidez la marea inicial de zombies pero esta medida se detuvo después de desecharla ya que al no actuarse con celeridad aquellos seres no tardaron en salir de las grandes ciudades en busca de nuevas zonas que invadir de esta forma se inició una riada de zombies hacia el interior de Europa desde las zonas costeras desde Tarragona a Roma se organizaron mucharos marchas zombies sin precedentes que dejaron un rellero de muerte y destrucción a su paso la situación por toda Europa se fue complicando con el paso de los días cada minuto que pasaba el destino de todos los humanos era más incierto ya que en medio de aquel caos organizativo los zombies seguían su lenta y fatal propagación esta vez si se había declarado la guerra y el enemigo no hacía prisioneros se los comía literalmente capítulo 27 asuntos militares me parece un esfuerzo tan innecesario como inadecuado sabe exclamó el general López Piqueras no estoy dispuesto a arrojar la aero transportada sobre Barcelona por mucho que me digan que la población de muertos allí ha disminuido lo suficiente como para poder lanzar un ataque y romper el cerco de nuestros hombres si fuera tan fácil ya habrían logrado escapar por su cuenta sabe de sobra que sin ayuda del exterior no lo lograrán replicó el general Vegas están aislados escasos de munición y con la moral por los suelos Dios sabe lo que habrán tenido que vivir a lo largo de estos días me parece muy bien pero no somos una ONG de esas afirmó el general López Piqueras intentando recordar si todavía existía alguna los militares volvemos a ser lo único que le queda al mundo para lograr escapar del precipicio al que nos vamos abocados de nuevo por no haberse tomado las decisiones adecuadas nadie podía prever algo así sabe puntualizó el general Vegas yo sí lo dije una y otra vez continuaba diciendo el general Piqueras ¿dónde están ahora esos políticos que se suponía nos gobernaban? ni de la derecha más real calcitrante nos podíamos fiar eso ya da igual lo que tenemos que hacer es regruparnos y salvar a cuantos podamos dependió el general Portillo en un intento por calmar a sus compañeros perfecto hagan lo que quieran pero la acorazada y el aerotransportada se quedan en Madrid afirmó el general López Piqueras esas tropas fueron designadas al centro y en el centro se quedan quien quiera moverlas tendrá que hacerlo por encima de mi santo cadáver pero general el presidente comenzó a decir el general Portillo el presidente se puede ir a tomar por el culo me cago en el presidente exclamó el general López Piqueras y pueden ir a decírselo tal cual si es que pueden sacarlo de debajo de su puñetera cama ¿dónde estaba él cuando luchamos contra los bichos esos durante la primera plaga y no sabíamos siquiera si podíamos morir o no? continuó el oficial con otra de sus interminables proratas no recuerden acaso lo que dijo el muy maldito cuando le requería un aumento en el presupuesto de defensa se rió en mi cara en la de todos los aquí presentes y desde aquel día supe que tarde o temprano los hechos me darían la razón venganza simplemente se trata de eso preguntó el general serrano pregunte al resto de los madrileños sobre qué tenemos que hacer con las fuerzas armadas que se supone deben defender la capital si tan listo y tanto interés tiene el presidente por ir a salvar a sus amigos los catalanes que coja un casco y una pistola y se tire el mismo en parcaída sobre barcelona o qué no tiene los huevos sea como sea algo hay que hacer dijo el general portillo tenemos una marabunta de zombies expandiéndose y aumentando en número a cada minuto que pasa ha sucedido todo tan rápido se almentó serrano si no tenemos ni idea de cómo están plazas como valencia o alicante agregó el general portillo convendría tomar decisiones cuanto antes sobre la defensa del resto de grandes ciudades de la península suspiró el general serrano no tardarán en recibir la visita de esos desgraciados ser o no ser esa es la cuestión comenzó diciendo el general lópez piqueras engolando su voz y anunciando otra de sus disertaciones que debe ser más dignamente hacer el alma noble levantar muros de forma impia o rebelarse y tumbarlos porque afrontémoslo eso puede significar desaparecer con ellos morir dormir no despertar más qué más querer que poder decir que todo se acabó y no despertar otra vez morir quedar dormidos dormir tal vez no despertar general dijo portillo mirando asustado al general lópez piqueras se encuentra bien claro que me encuentro bien no les vendría mal leer un poco y culturizarse lo único que quería decir es que pronto llegará el iluminado de turno proponiendo rodear Madrid de muros infranqueables sin recordar lo que eso implica deduzco que ahora es cuando nos dice usted qué es lo que eso implica dijo el general serrano como si le hubieran reventado el plan lo que implica mi querido amigo es repetir los errores del pasado contestó rotundo el general lópez piqueras o acaso olvidan las ratoneras que se levantaron hace 25 años con los muros de las narices pero comenzó a decir el general serrano o olvidan acaso que este enemigo no necesita derribar muros porque se reproduce dentro de ellos y acaba acorralándonos sin que luego podamos escapar continuó el general piqueras ajeno a la interrupción de serrano olvidan acaso los malditos puntos seguros los que de los que no se salvó ni dios entonces qué es lo que propone su eminencia dijo el general serrano con cierto tono sarcástico cansado de escucharla que en principio era la poco productiva retórica de su compañero pues precisamente a todo lo contrario levantar murallas crear descampados los más grandes posibles dentro de las grandes ciudades que nos permitan verlos llegar y acribillarlos sin compasión usando todo lo que tengamos y también el que quiera que murallas su condenada casi se esconde detrás de su muro que con un poco de suerte evitará que salga de ellas y acaba transformado de todas formas de poco iban a servir los muros según nuestras últimas noticias algunos de esos desgraciados ya los escalan aunque solo es un rumor ¿sabe? dijo el general Portillo no me joda exclamó el general López Piqueras ¿y qué más saben a cero? inteligencia está en ello respondió el general Portillo mirando el montón de papeles que tenía sobre la mesa no conviene que nos cojan de nuevo por sorpresa el silencio invadió hasta el último rincón de la concurrida sala de reuniones todos los miembros del alto mando reflexionaban ante aquellas preocupantes noticias aunque el silencio no duró mucho los interlocutores situados sobre la mesa oval comenzaron a sonar al tiempo que una de las inmensas pantallas que pendían de la pared se ponían en marcha hola ¿me reciben? dijo un soldado que parecía en ella y que hacía todo lo posible por mantener la señal señor creo que he logrado contactar con Madrid agregó mientras se giraba hacia la oficina que aguardaba junto a él ¿hay alguien ahí? preguntó un capitán mirando hacia una mini cabara creí que no lo lograríamos o que las transmisiones habrían caído de nuevo como en la primera plaga no parece que esta vez las comunicaciones se mantienen al 60% respondió el general Piqueras sí bueno menos mal señor ya me temía lo peor dijo el capitán estamos manteniendo la posición gracias a que gran parte de esos bastardos están abandonando la ciudad ¿se sabe qué ha pasado o cuándo nos vendrían a rescatar? los generales se miraron entre sí y callaron hola me reciben insisto el capitán solamente pudo decir eso ante la falta de respuesta sí lo recibimos pero estamos intentando determinar cuál es la medida de acción más adecuada dijo el general Portillo necesitaremos un tiempo para poder organizarnos por favor no me jodan exclamó el capitán exaltado no me diga que nos van a dejar aquí pudriéndonos porque eso es lo que da a entender su puñetero silencio tranquilo tranquilo repitió el general Portillo mientras intentaba pensar en algo que decir a su compañero lo único que le comunicamos es que tardaremos un poco más de lo esperado un poco más ¿sabe usted lo que se puede significar para nosotros? dijo el capitán más exaltado todavía estamos rodeados de zombies sin provisiones inundados y con edificios que se caen cuando solo mirarlos a la intreperie y muertos de frío y usted me dice que me calme mientras se fuman unos puros a nuestra salud y piensan no te engañes hijo que usted hubiera hecho lo mismo dijo el general Sanz que hasta el momento había permanecido callado tenga un poco de iniciativa y sálvese el culo sin tener que pedirnos favores si están así es porque no fueron capaces de reaccionar a tiempo y les cogieron por el culo al aire y mire que se lo advertimos incrédulo el capitán intentó calmarse agradeciendo la distancia que le separaba de aquel tipo ya que de lo contrario hubiera supesado la opción de hacer uso del arma reglamentaria ¿y cómo demonios se supone que hubiéramos reaccionado si estuviéramos en su lugar su eminencia a una ola del tamaño de un edificio que en un minuto barrió todo cuanto se puso en su camino ¿cómo se supone que debemos reaccionar ante los zombies contra los que nadie nos avisó? veo que usted no tiene la culpa de nada dijo el general Sanz relajado es usted un cínico malnacido respondió el capitán cuanto antes se canse de echarnos la culpa de todo y nos deje hacer nuestro trabajo antes iremos a salvarles el culo continuó el general Sanz y más de vale que vaya preparando una buena excusa para explicar su comportamiento cuando finalmente vayamos o le cae a un consejo de guerra jodido general golpista se puede meter el condenado consejo de guerra por el culo exclamó fuera de sí el capitán más le vale no toparse conmigo en el futuro o que algún zombie acabe con usted antes de que lo encuentre yo porque le juro que le daré con usted y con toda su maldita y en ese instante comenzaron a escucharse disparos cerca de la zona desde donde estaban transmitiendo y la imagen se perdió por completo es obvio es obvio que no era el capitán quien estaba hablando o si dijo el general portillo intentando quitarle hierro al asunto es obvio que la tensión y el estrés han podido con él bien solamente dígame al final que hacemos preguntó el general sanz defender la capital por supuesto respondió sin perder el temple el general lópez piqueras por nuestra parte solo tenemos que decidir si levantar muros o no alrededor de la ciudad y qué medidas restrictivas tomar con respecto a la población comenzando por el toque de queda desde ahora capítulo 28 reencuentros e incidentes el capitán navarro estaba fuera de sí desde madrid les habían pateado el culo y abandonado a su suerte como a vulgares leprosos claro que lo mejor es lo que eran habían surgido todo tipo de rumores sobre los que estaba pasando desde el maremoto y era lógico ya que nada parecía normal desde entonces los zombies caminaban por las calles y lo hacían con una destreza inaudita por si fuera poco estaba el asunto mallorca del que la prensa no había informado apenas pero sobre el que internet no tardó en hacerse eco y finalmente estaba lo del equipo de asalto americano infiltrado que habían llegado apenas unas horas antes desde el cielo buscando a un fulano que parecía tener algún tipo de información para el desarrollo de los acontecimientos que estaban por venir todo aquello le venía grande muy grande lo único positivo era lo que los zombies parecían abandonar la ciudad en masa quedaban apenas unos miles en ella adónde y por qué se iban era un misterio aunque en el fondo deseaba con toda su alma que se dirigieran hacia aquellos nerdentales que los habían dejado tirados qué se suponía o qué se podía esperar del gobierno central estaba claro que no tenían especial aprecio por los catalanes después de lo sucedido durante la primera plaga aunque él era de Pamplona y nada tenía que ver con todo aquello sólo cumplía con su deber y se había visto envuelto en aquella pesadilla cansado el capitán Navarro miró a su alrededor y vio los ojos de muchos de sus hombres fijos sobre él no había ningún oficial de mayor graduación cerca todos habían huido tras el repentino alzamiento provocado tras la ola y ahora le tocaba a él dar las órdenes a aquel puñado de temerosos chavales tenía que organizar sus pensamientos y buscar la manera de recuperar la ciudad o todo estaría perdido la noche estaba cerca y debían tener especial cuidado si querían amanecer con vida lo peor es que se fiaba menos de los vivos que de los muertos conocía de sobra los métodos de aquellos generales retrogrados que a las primeras de cambio bajarían la opción de lanzarle snap home sobre sus cabezas para eliminar de forma definitiva la amenaza pero resultaba inútil pensar en todo aquello había una guerra en marcha contra un enemigo implacable por lo que convenió buscar soluciones inmediatas que les permitieran sobrevivir cabó dijo el capitán navarro señalando a uno de sus hombres nos trasladamos a un lugar más seguro reúna a los hombres para dirigirnos a alguna plaza amplia y despejada donde poder ubicarnos si a la orden señor algún en especial preguntó el cabo eso da igual la que esté más cerca de una ruta más despejada la plaza de españa la plaza de cataluña deme un minuto para verificarlo respondió el cabo mientras miraba en su dispositivo electrónico por cierto ¿cuándo vendrán a ayudarnos? el capitán navarro se limitó a guardar silencio y a mirar al frente intentando pensar en una forma de salir de aquella situación y también de determinar cuál sería el siguiente movimiento al cabo de unas cuantas horas lograron llegar hasta la plaza donde estaban ubicadas la sagrada familia de sus enormes torres apenas quedaban dos en pie las demás estaban esparcidas por el suelo sobre los vehículos aparcados eran sin mediaciones y encima de los cadáveres de los viadantes que estaban cerca del templo cuando comenzó a desplomarse ¿hasta aquí llegó la ola? preguntó el cabo guerrero preocúpese más de despejar el área respondió el capitán navarro malhumorado todavía por haber sido abandonado a su suerte por sus mandos lo siento señor te disculpó el cabo necesito que compruebe el interior del recinto para que esté limpio y que no haya nada que pueda mordernos bajo esos escombros ordenó a quienes le rodeaban y sitúen hombres en cada esquina organizando un perímetro de defensa sí señor reuniré un grupo de soldados y me aseguraré de que nada suceda antes de que lleguen los refuerzos dijo con rapidez el siempre voluntarioso cabo guerrero el joven capitán navarro gruñó de nuevo al escuchar al cabo antes de responderle asegúrese de no hacer mucho ruido para no llamar la atención de sus mal nacidos antes de posicionarnos en condiciones y quiero un grupo de tiradores y vigías en esas torres y abríguense bien porque va a ser mucho frío cuando caiga la noche el capitán navarro vio que el cabo partía junto a un grupo de hombres mientras un sargento comenzaba a organizar el equipo que subiría por las torres debían de ser unos 300 hombres en total pocos para intentar hacer algo más allá que mantener la posición durante los siguientes días resultaba impensable recuperar la ciudad en aquellas condiciones ya que debía de haber cientos de zombies ocultos hasta en el último rincón de todos aquellos edificios por mucho que se dijera que esos maldecidos habían abandonado en masa Barcelona estaba seguro de que todavía quedaban decenas de miles paseando por sus calles encerrados en alguna casa o flotando en el puerto de momento lo más adecuado será sobrevivir día a día conseguir suministros e intentar mantener la moral de la tropa pensó el capitán cuando escuchó la voz de uno de sus sargentos señor se acercan por el norte con la poca luz existente no logramos adivinar cuántos son pero parecen bastantes bastante numeroso se lamentó el capitán Navarro aquello podía ser el fin ya que no estaban preparados para una embestida de un grupo numeroso no contaban ni con las armas necesarias ni con la moral adecuada señor avanza avanza a paso ligero anunció dubitativo el sargento lo que faltaba ahora sí que estamos jodidos pensó el capitán Navarro intentando disimular su frustración y recordando los rumores que había escuchado acerca de que se enfrentaban a zombies distintos a los que habían conocido hasta el momento que nadie se ponga nervioso corran o se arrastren no dejan de ser unos cabrones desarmados dijo el capitán Navarro intentando transmitir algo de confianza a sus hombres llegado el momento replíquense en el interior de la catedral y busquen refugio en ella y sobre todo piensen en ellos como en perros salvajes como en animales con un cerebro menor al de un mosquito no son personas no están vivos y son peor que el cáncer ¿entienden? esto es a lo que se enfrenta la humanidad con rapidez los soldados comenzaron a apostarse detrás de las ruinas de una de las torres a la espera de que estuvieran más cerca y poder actuar el capitán Navarro intentaba ver algo en medio de la creciente oscuridad cuando varios disparos impactaron cerca del grupo señor al parecer saben disparar observó uno de los soldados sin acabar de creerse la escena el capitán Navarro cogió el aparato de visión nocturna y miró en dirección al grupo que se acercaba a lo lejos con la intención de desentramar aquel nuevo misterio no respondan al fuego no respondan al fuego exclamó ante lo que acababa de observar por el visor no se trataba de zombies hacia ellos se acercaba un nutrido grupo de soldados aunque por el aspecto de sus uniformes no tenían pinta de ser españoles parecía que en mitad de la noche y nerviosos como estaban ambos grupos habían confundido al otro con una horda de zombies por suerte los disparos cesaron al desaparecer la confusión y en apenas un minuto los dos grupos finalmente se contactaron por poco no provocamos un desastre mayor dijo el capitán Navarro intentando quitar hierro al asunto ¿de dónde son y qué demonios se hacen por aquí? añadió extrañado al que parecía comandar al grupo soy el coronel Moore y somos norteamericanos respondió en buen castellano aunque con un marcado asiento extranjero pertenezamos al grupo táctico desplazado hasta España siguiendo la pista de un militar que podría tener información relevante en el asunto de los Zetas ¿un grupo táctico norteamericano aquí en España? preguntó incrédulo el capitán Navarro ¿trabajan de forma encubierta acaso? sí y no algunos de sus mandos conocían la naturaleza de nuestra misión aunque no es que trabajemos precisamente encubiertos teníamos el portaaviones junto al resto de la flotilla que nos acompañaban en medio de su bahía contestó el coronel Moore no conseguimos mucha información sobre nuestro hombre y estábamos a punto de marcharnos cuando sucedió lo de la ola hemos tenido ocasión de ver sus barcos en mitad de la bahía dijo el capitán Navarro y alguna fragata arrojada en mitad de las calles cercanas a la costa agregó el cabo guerrero imagino que se harán a la idea de que han sido estos días para nosotros dijo el coronel Moore con gesto de no querer recordarlo las primeras horas fueron las más complicadas tuvimos que limpiar un edificio y atrincherarnos en su interior para resistir los ataques de estos malditos que no dejaban de venir en oleadas casi nos quedamos sin munición y luego de repente comenzaron a desvanecerse poco a poco de la cincuentena de hombres que me acompañaban inicialmente apenas quedamos 20 pues han tenido suerte de que los identificáramos a tiempo dijo el capitán Navarro olvidémonos de eso centrémonos en el futuro y los planes para salir de aquí dijo el coronel Moore intentando no pensar en ello lo importante es saber cuánto vendrán a buscarnos el capitán Navarro cayó mientras sentía que las miradas se centraban de nuevo en él comenzaba a estar cansado de todos y que pensaran siempre que él tenía la respuesta a aquella pregunta pronto saldremos de esta no se preocupe mintió de nuevo mientras la invadía una amplia sensación de culpabilidad decir la verdad en aquel momento resultaría demasiado perjudicial para la moral de todos no es una situación sencilla los altos mandos están evaluando todas las opciones no había acabado de pronunciar aquellas palabras cuando escuchó de nuevo como uno de sus hombres pronunciaba su nombre capitán Navarro capitán Navarro la patrulla de reconocimiento está de regreso y creo que trae consigo algún civil que dice sí creo que el ejército estaba tras ellos desde hacía meses perfecto y grito un poco más cabo a ver si con un poco de suerte todos los zombies de los alrededores se enteran de que estamos aquí reposó el capitán Navarro mierda ahora encima hemos de custodiar a insurgentes a los que Dios sabrá de qué demonios se les acusa tras girar la cabeza el capitán Navarro vio como la patrulla de reconocimiento se acercaba vengo acompañado señor dijo el cabo al mando de la patrulla reconocí el careto de este tipo nada más verlo estaba cansado de ver su jeta en los carteles de más buscados del cuartel estupendo cabo no podía ser la vista gorda por una vez no tenía que hacernos cargar con un problema más dijo cansado el capitán Navarro bajando la voz como si hablara consigo mismo pero señor está calificado como peligroso elemento subversivo de primer nivel y acusado de sedición y alta traición por el alto mando dijo a modo de excusa del cabo molesto por la falta de reconocimiento en su trabajo peligroso pero ha visto la pinta que tiene las apariencias engañan justo en el momento en el que el capitán Navarro se disponía a dar la orden al cabo para el encierro y custodia el coronel Moore sin acabar de creérselo exclamó for god's sake coronel Mark es usted llevamos buscándolo desde que abandonó los Estados Unidos Mark notó la mirada de Tony clavada en su nuca era consciente de que no le quedaría más remedio que contar la verdad a su amigo quien con toda seguridad no se mostraría muy contento por haberse ocultado durante todo aquel tiempo sin embargo antes de que pudiera abrir la boca el coronel Moore empezó a hablar de forma acelerada coronel Mark nuestras peores previsiones se han confirmado al final usted tenía razón sobre el origen de la amenaza tenía varias teorías cuando dejé Estados Unidos comenzó diciendo Mark aunque me temo que sé a cuál se refiere a lo largo de estas semanas he podido comprobarlo por mí mismo nos están purgando ¿verdad? los zombies son el brazo armado encargado de exterminarnos de la faz de la tierra ¿el brazo armado de quién? ¿de qué están hablando? ¿de los extraterrestres? ¿de Dios? ¿de los terroristas? preguntó Tony el brazo armado de nuestro creador continuó Mark la naturaleza consciente o no se ha cansado de nosotros y ha decidido exterminarnos ante nuestro reiterado comportamiento caprichoso y letal con ella pero eso es una locura simplemente una necedad dijo claramente alterado el capitán Navarro suena ciencia ficción sí lo sé pero acaso no resulta igual de irreal que los muertos se levanten de sus tumbas dijo Mark son la máquina de destrucción perfecta peones ideales carentes de mente que tras eliminarnos no repetirán nuestros errores poseen las mejores habilidades de los animales que nos rodean intercomunicados entre ellos evolucionan a un ritmo vertiginoso sin sentimientos incansables sin necesidad de alimentarse subsistiendo de las mini partículas que los rodean y asimilan pues menos mal que no tienen la agilidad de que los felinos poseen o la velocidad de las gacelas suspiró todavía incrédulo el capitán Navarro tiempo al tiempo añadió Mark mejor no de ideas porque al ritmo que llevan yo no lo descartaría parecen una nueva especie en vías de desarrollo en el fondo eso explica muchas cosas resumió el capitán Navarro como la eterna pregunta de por qué no afectan con el virus al resto de los animales por desgracia todo encaja añadió Mark ellos no son el objetivo somos nosotros espero que la teoría de los pedos de las vacas esté acabando con la capa de ozono sea solamente una falacia o los zombies pueden terminar a mordiscos con los pobres animales apuntó Tony tan jocoso como iracundo de todas formas todo eso me suena de una película que vi hace años ¿cómo se llama? ¿The Happening? ¿El incidente? ¿están seguros de que no tiene nada que ver con esta reflexión suya tan absurda? como suele pasar la realidad supera la ficción sonrió Mark solamente esperemos ser capaces de dar una solución a este problema o cuando menos congraciarnos con la naturaleza si no queremos desaparecer para siempre son ellos o nosotros la ciencia está de nuestro lado pero por desgracia los recursos del planeta les pertenecen a ellos en esta guerra total que simplemente ya se avecina es algo que debemos tomar en cuenta